¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy yo estoy súper feliz porque les traigo un nuevo video y esta vez vamos a abrir dos juguetes de Spirit on Tame. Les traigo a Prue y Chica Linda y a Abigail y Boomerang. Miren nada más qué bonitos están. Así que bueno, pues les voy a enseñar los empaques de cada uno de ellos. Empecemos con Prue y Chica Linda. En esta esquina tenemos una foto de Prue y de Chica Linda y en la otra dice el logo de Spirit on Tame. Y bueno, pues por aquí podemos ver el juguete que aquí está Prue y aquí está Chica Linda. Y esto es lo que hace el juguete. Tiene Chica Linda como un soporte para que puedas llevar a Prue sin que se caiga. ¡Wow! Esto está padrísimo. Prue la puede cabalgar sin caerse. Pues dándole la vuelta, lo que podemos ver es de este lado a Spirit, a Chica Linda y a Boomerang con sus jinetes. Y abajo de eso aquí te dice que compres estas figuras coleccionables y tenemos nosotros a Boomerang, solo nos faltaría Spirit con Loki. Y de este lado nos dan como un resumen de quién es Prue. Ahora vamos a ver a Abigail y Boomerang. Aquí arriba dice lo que hace, que es lo mismo que la otra, que se puede sostener sin caerse. Y al reverso igual no cambia. Dice exactamente lo mismo, solamente que aquí de las figuras está que compre esta Chica Linda en vez de Boomerang. Y ahora vamos a ver la descripción de Abigail. Pues bueno, eso ha sido todo, así que vamos a abrirlos. Empezaremos por Prue y Chica Linda. Amiguitos, ya terminamos de abrirlos. Y miren nada más qué bonitas están. Están súper, súper bonitas. Me encantaron las figuras. Están súper, súper bien hechas. Primero les voy a mostrar a Abigail. Ok, miren su cara. Está súper bonita los detalles. Toda ella está muy bonita. Me encantó mucho la muñeca. Hasta tiene sus pecas y todo. Sus labios están muy bien hechos. Al igual que sus ojos y sus cejas. El cabello está muy duro. O sea, se siente como si tuviera un montón de gel. Como para que nunca se despeine, la verdad. Eso está muy padre porque hay algunas muñecas que se despeinan súper, súper rápido. Y hay que estarlas peinando todo el tiempo. Y es un relajo. Y bueno, pues en el cabello también tiene una diadema. Y The Outfit es el que trae en la película. En toda la película de Spirit on Time. Que ahorita se los voy a dejar aquí al lado. Bueno, aquí lo han de estar viendo en la imagen. Y bueno, pues las botas tienen... Oh my God. Las botas tienen hasta sus detalles. Miren eso. Muchas estrellitas y todo. Miren qué bonito. Y bueno, pues ahora vamos con su caballo que es Boomerang. Ay, miren. Esto es lo que les decía con lo del cabello. Porque se les despeina bien rápido a los muñecos. Entonces es muy difícil estárselos peinando. Y cuando se los peina uno, se les cae. De hecho, ni siquiera los he peinado. Y miren la cantidad de cabello que ya se le cayó. Pero bueno, pues aquí está Boomerang. Miren, mueve su cabeza así. A pesar de que se le cae mucho el cabello. Está muy suave y está muy bonito. Se ve como rojo, ¿no? Es como rojizo. El detalle de las manchas está súper bien. Porque tiene las manchas donde las tiene de verdad Boomerang. Y bueno, yo pensaría que las ponen así al azar. Pero no, miren. Están bien puestas en donde Boomerang las tiene. Y bueno, pues sus ojos son color café. Miren. Y bueno, pues aquí tiene el soporte que dice para que pongas ahí a Abigail. Así que vamos a ponerla. Porque quiero ver cómo se ve montando a Boomerang. Ok, vamos a ponerla aquí. ¡Miren eso! Oh my God. Y no se va a caer nunca. La voy a agitar así a ver si se cae. Permiso. Tenemos que hacer este experimento. Vamos a ver si se cae. ¡Ah! Sí se cae, pero si le haces así súper, súper fuerte. Pero si no, o sea, si nada más quieres jugar a cabalgar. Que eso sería lo más lógico, ¿verdad? Pues no se va a caer, miren. ¡Qué increíble! Y ahora vamos a ver a Prue y Chicalina. Ahora sí, vamos con el review de Prue. ¡Miren sus chinos! Dios, están re bien hechos. ¡Miren eso! Bueno, pues trae aquí como una trenza agarrada. Y trae una decoración para el cabello. El outfit es igual al que traía en la película de Spirit. Y bueno, pues el pantalón tiene aquí una herradura. ¡Miren esto! Tiene una herradura. ¡Qué increíble! Tiene una herradura ahí. Y bueno, aquí tiene estas botitas re bonitas. Pues Chicalina no tiene nada distinto a Boomerang. Igual mueve la cabeza. Y se puede montar Prue en ella. Y pues ya, obviamente, cabalgar. Miren qué bonitas están. ¡Ay, qué padre! Creo que estas son más grandes que esta. O no sé quién es más grande. Porque yo tengo otra Chicalinda igual. Que es esta. Miren qué bonita está. Esta es otra edición en la que peinabas a Chicalinda. Y traía todos los accesorios para peinarla y eso. Y también trae, de hecho, el soporte para que no se caiga la muñeca. Pero esta sí trae silla de montar. Lo que vi que no traían las demás. Porque en la película el único que no tiene silla de montar es Spirit. Y ellas, estos dos, sí. No entiendo por qué no les pusieron su silla de montar. Pero bueno. Y pues todas las muñecas son del mismo tamaño. Aquí tengo yo a Loki, que es de otro juguete. Pero miren qué bonita está. Hola a todos. ¿Cómo están? Pero eso era lo que les quería decir. Que a Chicalinda, bueno, a Chicalinda y a Hummerang les faltó como que su silla de montar. Pero bueno, pues me parecieron muy bonitas estas muñecas, la verdad. Y espero que a ustedes también. Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video. Díganme aquí abajo en los comentarios. ¿Les gustaron las muñecas? ¿Las comprarían? ¿Creen que valen la pena? Bueno, pues no olviden suscribirse, darle like, comentar e irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Al igual que irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Valg. Y bueno, adiós.